Nos da mucho gusto estar aquí, especialmente siendo testigos de una obra muy importante, de las obras que casi no se ven, pero que son muy importantes especialmente para las familias. El que opere con toda normalidad esta planta tratadora, permite que una gran cantidad de familias que viven en esta zona puedan estar con la seguridad de que la contaminación que produce todos los desagües, pero que son canalizados en este tipo de plantas, por supuesto cumplen con la norma para evitar la contaminación. Esta planta de Los Arcos sin duda viene a contribuir para el mejoramiento y saneamiento de toda esta parte. Especialmente de La Laguna. Quiero decirles finalmente que estamos muy contentos. Mi esposa en el DIF estatal organizó esta Feria por la Paz, sillas de ruedas, sillas de ruedas de tres tipos, muletas, andaderas ortopédicas, bastones, bastones de cuatro puntos, bastones para invidentes, 110 kits de costura, 1200 paquetes del programa alimentario, y también las instituciones que participan, la Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria 07 de Acapulco, y Crategro, DIF Guerrero, temáticas de prevención, aparatos funcionales, y también por supuesto, esta es la quinta Feria de Servicios por la Paz. Quiero decirles que aprovechen los servicios. Quiero decirles muchas gracias por recibirnos. Los veo contentos y contentas, y eso es muy importante. Hay que mantener el ánimo. Los problemas que tiene Guerrero son muchos. Y entre todos hay que cerrar filas y hay que mantener el ánimo. Porque somos muchas y muchos más los que queremos que a Guerrero y a Acapulco le vaya bien. ¿Están de acuerdo? ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero!